Para aquellos que no saldrán del Distrito Federal en esta temporada, o para quienes lo visitan, aquí algunas opciones para pasarla bien. Ubicado en la Avenida México, la Noria Xochimilco, el Museo Dolores Olmedo abre sus puertas para que los asistentes conozcan la obra de 11 artistas plásticos de París, Francia. En la exposición, obras maestras del Museo de la Rangerine. Yo creo que son una oportunidad muy importante para que podamos las personas alcanzar a tener contacto con obras tan importantes como las que ahorita se están exhibiendo. Creo que nos puede ampliar mucho el panorama cultural. Si de conocer lugares con historia se trata, un paseo en tranvía por Coyoacán es una excelente alternativa para descubrir los secretos, anécdotas, tradiciones y leyendas del antiguo pueblo. Se trata de conocer las cosas más importantes del pueblo, museos emblemáticos, Frida Kahlo, León Trotsky, el Museo Nacional de las Culturas Populares, el Museo Nacional de la Acuarela. La historia del pueblo, hay que tomar en cuenta un pueblo prehispánico primero, un pueblo colonial y después un pueblo esplendoroso en el porfiriato. Se trata de recordar esa parte de la historia que a veces sabemos, pero en ocasiones la tenemos a olvidar. Es la primera vez que me subo al tranvía, está padre. Conocer un poco las opciones que hay para venir otros días y también conocer algunos lugares que puedas visitar en este momento. Para mí Coyoacán es muy significativo porque todavía guarda raíces como de pueblo, como de cosas pintorescas sobre todo. Coyoacán para mí encierra mucha historia, mucha historia que a veces no conocemos y que hay que conocer. Y si lo que prefiere son las artes escénicas, el Centro Cultural Dancite le presenta Navidad Inolvidable y Cuento de Navidad, dos obras de teatro que lo invitarán a reflexionar sobre la importancia de saber compartir. Los valores de la familia, de lo que implica la Navidad como tal. El boleto vale 100 pesos para cualquiera de las dos obras, pero si dicen que nos vieron aquí en Proyecto 40, pueden tener descuento del 50%. Sea cual sea su elección, lo importante es pasar un rato agradable en compañía de su familia. Ania Negrete, Proyecto 40.